Si amigos, buenos días Por aquí vamos llegando al desfile En la avenida Morelos En Zacapumizacá, México Ya van las patrullas Descuerpos De rescate, bomberos 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 ¡Gracias! 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 que siempre han sido las escuelas de todas la escuela de la educación de la educación educativa la escuela de la humanidad de la revolución de la escuela de la educación de la educación de la escuela 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 todo fue realizado por padres de familia de los dos de los dos se formó la fórmula de arriba y de los padres por parte del gobierno del estado la parte de la cancha la que se formó la parte de la cultura de la escuela la base de la escuela la maestra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video